Tiempo para nuestro rápido repaso por otras informaciones del ámbito nacional. La Asamblea Nacional del Poder Popular publicó tres proyectos de leyes para promover la participación ciudadana en este proceso y contribuir a la cultura jurídica. El sitio web del Parlamento Cubano puso a disposición los proyectos de leyes de comunicación social, de fomento y desarrollo de la ganadería y de la expropiación por razones de utilidad pública o interés social. Además, fueron publicadas las direcciones de correos electrónicos a las que se pueden enviar dudas, propuestas de modificaciones y comentarios. El crucero Marella Discovery 2 llegó hoy a La Habana por primera vez en este año para iniciar su temporada invernal de viajes a Cuba. Con 1.600 viajeros a bordo, el barco, perteneciente a la compañía británica Tui Okei, estará 27 horas anclado en la Rada Habanera para seguir su recorrido por el Caribe. Este buque tocará cada 15 días el puerto cubano. El director de la sucursal occidente de Cubatur, Carlos Alberto Rivera, informó que los turistas ingleses llegaron ávidos por recorrer el destino, caminar La Habana Vieja, ir de excursión a Pinar del Río y pasear en los autos clásicos de La Habana. Y termino informándoles que el departamento docente de marxismo-leninismo de la Universidad del Ministerio del Interior, Eliseo Reyes Rodríguez, capitán San Luis, convoca a graduados universitarios residentes en La Habana para ocupar plazas de profesores en ciencias sociales. En su sitio web, el Minim destaca que los aspirantes deben ser graduados de las licenciaturas en Historia, Marxismo, Economía, Sociología, Ciencias Sociales, Comunicación Social u otras afines. También deben cumplir con otros requisitos como el comportamiento ético y poseer buen estado de salud. Los interesados pueden acudir al Centro de Altos Estudios, cito en Autopista de la Novia del Mediodía y Carretera del Morao, Valle Grande, La Liza, los viernes 9 y 16 de diciembre próximo. Punto final, Rey, a las breves nacionales. Continuamos en la emisión.